Ciudad adentro ¿Qué música arde aún? ¿Qué latir permanece de tu asombro y de tus trazos de tiza? Si tu voz a la tarde como entonces fluye con el recuerdo de otros viajes regresando al asombro o al naufragio por recrear lugares de partida si contemplas las grietas que sangraron con símbolos de luna entre las calles oleando adolescencia entre tus pasos de una estación vacía a otra estación vacía basamentos, columnas o cornisas son verbo y heridas humanas que atesoran la luz, cielo y piedra pues sólo la palabra dada al aire que crea catedral, vivienda o tumba escribe la historia del sudor o larga masa sosteniendo y elevando en la mirada horizontes sagrados de ríos y de cimas que tornan al principio la memoria tus pasajes, delante de tus pasos sin mirar al asfalto, ni a los muros ni a haces de cristal en los vacíos van fundiendo en tu voz el habitar perspectivas de la sed y de lo alto con laberintos que extiende el amor resolviendo clamar al universo osando renombrar el infinito y e por locen cons 박ilaj y